Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de favoritos dejamos 2020 atrás, llegó 2021 así que nos toca empezar esta serie de nuevo en este nuevo año para todos los que seáis nuevos o no sepáis de que van estos vídeos esto es básicamente un vídeo donde hago una super hiper mega recopilación de todas las cosas que me han gustado ese mes, cosas que he leído, he visto, en fin un poco de mis favoritos del mes de enero, ¿no? y sabéis que me hago aquí en el bullo la plantilla de favoritos y entonces esto es lo que voy rellenando y es lo que uso ahora de guión para grabar este vídeo 2020 fue un año muy duro, muy heavy, para todos obviamente yo estaba más o menos tranquila, acababa el año más o menos bien con el crema hack, súper divertido todo y tal llegó enero, empezó el 2021, lo empezábamos bien, las fiestas y tal unos días después de fiestas me quedé sin trabajo, la empresa para la que estaba trabajando cerró el departamento de marketing y tal y nos echaron a todas las chicas que estábamos trabajando dentro del contenido y tal me he quedado sin trabajo ¿se venía a venir más o menos? se venía a ver más o menos porque desde que me pasaron a part time también hubo varios problemas en cuanto a cobrar y tal en fin que me sentó fatal y tal pero era como una cosa que en mi subconsciente ya se la estaba esperando así que bueno he empezado el año con un primer traspié ya os lo dije que yo creía que estábamos todos siendo demasiado positivos con el 2021 de que simplemente le estábamos cambiando el número de que el año, de que la racha hasta que llevábamos no iba a cambiar dentro de poco y aquí se confirmaron mis sospechas pero bueno como podéis ver ahora mismo estoy mucho más contenta ya han pasado un par tres de semanas y he tenido tiempo de digerirlo, aceptarlo y darle la vuelta a la situación y eso me llevará a algunas cositas que os voy a contar en el vídeo de hoy así que va, ahora sí, no me enrollo más y vamos a empezar la cuota este mes es cada día marca el inicio de una nueva aventura porque cada día es una nueva oportunidad que tienes de empezar, de volver a decir hoy vamos a hacer las cosas bien, hoy vamos a levantarnos, vamos a ser productivos hoy es mi día porque cada día puedes empezar una nueva rutina o un nuevo proyecto o una nueva ilusión primero de todo, esto o sea, estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada son las libretas Otergami es la que me he comprado para el bullet journal de este año podéis ver que es más gordita tengo la sensación de que no me va a durar todo el año porque al ser las hojas más gruesas obviamente hay menos hojas yo por si acaso, siendo previsora, porque he visto que vuelan en Amazon o sea, no tienen mucha disponibilidad siempre vi el otro día que quedaba una de estas y ya me la he comprado esta creo que será la siguiente, en plan 2021-2 o si no, si esta me dura todo el año, pues 2022 es preciosa, es tipo madera y es exactamente igual que esta es el mismo modelo, solo que cambia el color pues eso, esta marca la he descubierto este año y la verdad es que me encanta me encanta el grosor, me encanta el papel me encanta la portada muy chula otro favorito random son estos cascos necesitaba unos cascos nuevos para editar porque los que tengo para editar ya los voy a jubilar los voy a dejar para cuando practico el piano a deshoras que entonces enchufo los cascos y puedo tocar el piano escuchándolo por los cascos he decidido hacer una renovación de esto y también porque quería unos cascos que tuvieran micro estos en concreto se puede quitar el micro y lo puedes poner o sea que si los estás usando de cascos solo y no necesitas el micro lo puedes quitar durante ese rato no son bluetooth van con cable jack cosa que me daba igual los antiguos que tengo iban con bluetooth y con cable estos cascos también me los he comprado porque ahora cuando estoy grabando los plan with me real time para patreon o para cuando quiero hacer más directos porque quiero hacer más directos en un futuro pues me es mucho más cómodo trabajar así que no con el micro de solapa viendo si froto se oye bien se oye mal así tienes como rollo la voz todo el rato es constante directa y aparte de que son comodísimos tienen memory foam creo os dejaré el enlace abajo que por cierto para todos los favoritos todos los productos que os enseño y demás tenéis un link en la descripción que se llama mis productos favoritos de amazon bueno tengo como una amazon shop de estas que ahí tenéis todos los productos que he mencionado o menciono a lo largo de todos los vídeos así que si algún día os acordáis de una cosa no tenéis que ir a buscar ese vídeo donde os hablaba de esa cosa sino que ahí directamente en ese enlace igual podéis acceder desde mi página web que hay uno que pone favoritos de amazon ahí tenéis todos todos los productos lo digo por todas las que luego me deís Cris pone el link pone el link siempre estarán todos los productos ahí porque tal cual los añado a la cesta y me los compro si me gustan los añado directamente a esa página así que una compra de equipo para trabajar etcétera muy muy cómodos muy guay muy contenta con esta compra y la otra cosa es una aplicación me estoy viciando a utilizar Notion ahora mismo estoy como con muchas cosas en mi mente con muchos proyectos muchas cosas que gestionar que el bullet journal se me queda corto el bullet journal me va súper bien para el día a día para organizarme los días pero necesitaba algún sitio donde poder tener brainstorm notas y que no me no me funcionaba hacerlo en papel en una libreta por lo tanto estoy utilizando aprendiendo a utilizar Notion porque es todo un mundo y la verdad es que estoy encantada lo tengo en el ordenador en el iPad en todos lados y bueno estoy organizándome la vida entera si queréis decidme abajo en comentarios y os haré un vídeo sobre esta aplicación cuando la tenga un poco más dominada porque wow este mes quizás os habéis dado cuenta he intentado ir subiendo más fotitos voy a intentar estar más activa en Instagram si no me seguís pues tenéis también abajo en la cajita de información todos los enlaces de todas las plataformas y redes sociales donde me podéis encontrar básicamente porque he rediseñado un poco la cajita de descripción así que si no la habéis cotilleado nunca o no habéis visto la nueva versión cotilleadla ahora porque ya veréis que está todo como mucho más claro tenéis las redes sociales todos los enlaces a todo bueno toda la información abajo pues eso que me voy que este mes estoy intentando subir más fotos y este año voy a intentar ser más activa en cuanto a publicaciones en Instagram y bueno la que he escogido es un poco la de está aquí la que es el collage del 2020 porque resume el 2020 porque también salía Miyagi bueno un poco de todo ¿no? un poco el chip chap que ha sido este 2020 tengo muchas novedades dentro de esta categoría he visto muchas cosas pero es que además tengo algo muy muy guay y es que hemos decidido con Albert abrirnos una cuenta de Crunchyroll y estoy como obsesionada para los que no lo conozcáis y no sepáis que es la plataforma Crunchyroll es el Netflix del anime o sea no están todos pero hay un montón de series ya he empezado a ver el spin-off de Inuyasha estoy super happy y también he empezado a ver una que es la del slime que nunca me acuerdo como se llama esa vez que me reencarné en un slime o algo así esta la veo con Albert y es muy risas pero en fin aparte de estos animes que he visto en Crunchyroll en Netflix me he visto las dos temporadas que pusieron de Boku no Hero Academia y estas pues este anime lo voy a seguir en Crunchyroll porque sí que está otro anime que he visto de deportes porque tengo mono de ver Haikyuu y no está en ningún lado porque no está en Crunchyroll tampoco así que encontré esta me salió de sugerencias peque y ya me la he tragado entera y me ha gustado mucho que la he que ocurre en un basket y es muy muy divertida películas películas vimos entre diciembre enero con Albert la trilogía del Hobbit no he conseguido convencerlo para que vea conmigo la trilogía El Señor de los Anillos así que supongo que en algún momento me las veré yo solas porque necesito verlas ahora después de ver el Hobbit pero vimos las tres y otra película que vi con él que me la recomendó él fue The Italian Job que es así como de atracos intriga acción y tal y la verdad es que me gustó muchísimo fue en plan es divertida y tiene sus años ya tiene sus años pero me gustó mucho y ahora hablemos de doramas porque sí yo sabéis que me vicio y me los trago me he empezado el de My First First Love creo que voy por el episodio 4 no me ha enganchado mucho así que está un poco ahí ahí y el que sí que me he visto de pe a pa ha sido el de Kim Boxwell de la fairy el hada del weightlifting mira qué risas qué divertida qué mona es ella por favor o sea ella me encanta es como y al final que es como bien conclusivo y muy 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 chula recomendadme doramas por favor por favor por favor porque es un género que que me encanta dentro de esta categoría no me voy a enrollar mucho porque tendréis el vídeo del wrap up en breves pero he conseguido empezar el año muy bien con la lectura he leído 5 libros y tengo otros 5 a medias que me he empezado y que están ahí pero 5 que me haya terminado uno de ellos es la lectura del club de lectura del book hack club del cual también tenéis el enlace abajo en la cajita de información que es el club de lectura que tenemos en goodreads y la lectura del club de lectura era Circe que era uno de mis pendientes de fantasía de hace mucho he caído y he leído Crescent City el libro 1 el de Sara J. Tamás de la autora de trono de cristal que sabéis que estoy obsesionada yo con ella hello hello que me ha encantado que estoy ya en plan donde está el segundo por favor el primer cómic que me he leído este año ha sido el tercer volumen de Heartstopper de Ali Ousmane de mis favoritos luego me he leído un libro un poco random porque es como no es un libro libro es un como un pedio de historias e información curiosa sobre Hogwarts que es uno de estos libritos que hizo J.K. Rowling dentro de las publicaciones de Pottermore pero bueno está guay porque te explica cosas de los ministros de magia de algunos de los personajes como la Dolores Umbridge es una lectura que está bien pues eso para entre lecturas porque es súper cortita y por último un libro que me ha robado el cocoro que se llama Después del monzón yo estaba cotillando por el iBookstore de Apple para ver cuando voy para ver un poco los precios de los audiolibros y tal y me salió así de la nada esta recomendación que es una novela que está basada en Japón que pasa en Japón y claro yo fue como a ver y la digamos un poco de lo que lleva la historia me enganchó mucho y es el primer libro en castellano que me leo desde hace un montón se me hizo hasta extraño leer en castellano pero in love con la historia ya os detallaré más cosas en el vídeo del wrap up pero fue una completa sorpresa lectura ¡eh! novedades Chris ha cambiado de de artistas y de cosas que ha ido escuchando este mes sí cositas que he escuchado este mes me he viciado a la lista de temas acústicos de Amazon creo que se llama hay una que se llama tarde acústica y luego hits acústicos creo que es bueno que le digo Alexa pon una música de acústica y me pone la playlist que le da la gana pero en plan mi mood en el mes de enero ha sido música acústica de ahí me he viciado a Harry Styles porque me gustaban las canciones suyas que sonan en la radio y le dije venga va vamos a escucharlo un poco y me lo he puesto para trabajar algunos días y me ha gustado y algunos de mis favoritos de siempre me he vuelto a viciar mucho con el CD de folclore de Taylor Swift también muy del rollo así acústico que me apetecía pero es que no sé que tiene este álbum que me gusta muchísimo y luego he vuelto a escuchar Codaline que es uno de mis grupos favoritos y también me he viciado mucho a The Passenger que es un artista del que creo que solo se conoce mucho la de Let Her Go y yo tampoco conocía muchas canciones suyas pero bueno eso lo he dicho me lo pongo en el Amazon Music y el género este mes ha sido música acústica y dentro pues todas estas cositas bueno esta es la categoría donde os comento un poco cuentas que he estado siguiendo cosas que me han gustado de cada plataforma etcétera y vengo a hablaros de TikTok porque estoy empezando estoy haciendo mis primeros pinitos en TikTok os dejo por aquí el usuario por si no me seguís ahí voy a intentar subir duetos de estos de música cantando porque me he viciado y hay cosas chulísimas la gente es increíble el talentazo que tiene entonces voy a buscar retos de estos de las trends de estas que hay divertidas y demás y voy a intentar hacer cositas podéis dejarme en comentarios recomendaciones o decidme que TikTok os haría gracia que hiciera dadme ideas abajo pero aparte de esto he estado muy viciada a ver estudiblogs en YouTube que esto bueno os lo comentaré ahora también va porque ahora os lo explicaré en la categoría de New Things pero he estado muy no sé al estar aquí trabajando aunque no esté haciendo nada que sea estudiar estoy haciendo cosas del canal o lo que sea me lo pongo y es la compañía es la sensación esta de que estás como en un ambiente como cuando yo os hago los vídeos de que yo estoy estudiando y os digo que es como en plan en la Biblia que no sé por qué al ver a esa persona siendo productiva se me pega su productividad y estoy yo más animada y más concentrada y me cunde más el tiempo pues esos han sido un poco los vídeos que he estado viendo tengo que hacer una limpieza brutal de todos los canales que sigo y las cuentas de Instagram porque hay muchos que ya es como ya os prepararé un vídeo de estos de detox digital porque puede ser guay llegamos a la categoría donde os cuento cositas que he estado probando cosas que he intentado incluir en mis hábitos en mi rutina un poco de todo lifestyle cosas nuevas empecemos con las recetas hemos descubierto con Albert el mundo de rebozarlo todo en panko y estoy enamorada dentro de poco tendréis un daily donde voy a comprar al super asiático y os hago un super haul de todo lo que compro porque compro un montón de cosas ya lo veréis en fin que hemos usado el panko para hacer en plan nuggets de pollo o tiras de pollo en plan chicken fingers pero con panko en vez de pan rallado y luego con trozos de lomo de cerdo que es lo que visteis que os subí una foto por instagram que me hice un cachodón que es en plan con el bol de arroz con el trozo de toncacho encima y este mes también hemos estado bastante cocinillas porque claro como es esto como me he quedado sin trabajo y tal pues ahora nada de take out y le dije a Albert vamos a intentar hacer una receta cada fin de no sé qué hemos hecho pizzas muchas pizzas las pizzas las hacemos ahora en casa no las pedimos nunca hemos hecho crepes hemos hecho fideuá qué más hemos hecho aquí hicimos la otra vez ah bueno pollito al horno con patatas verdura un poquito así de más currarnos los platos que comemos al menos los fines que tenemos más tiempo para cocinar dentro de new things también incluyo las cositas de arte esto tiene que ver con uno de los proyectos que os comentaré ahora pero he estado diseñando muchísimo muchísimo con el ipad y aparte de todas estas cositas que estoy haciendo con el ipad que os comentaré he estado bueno estoy currándome mucho el bullo ya lo habréis visto si no los lo dejo arriba por las tarjetas en el mes de febrero pero es que estoy estoy enamorada hola me encanta o sea aparte que el tema del mes es uno de mis favoritos pero en fin que estoy intentando dibujar más aunque sea con la excusa de hacer el bullet journal y estoy diseñando más con el ipad con la app de procreate que ya sabéis que es una de mis favoritas ¿por qué? ¿por qué? porque estoy diseñando pegatinas voy a hacer una sticker shop una tienda de pegatinas la voy a abrir el día 1 de abril la tenéis en mi página web christinehack.com barra hackme hackme es la marca este es el logo y la idea de esta tienda es que quiero hacer pegatinas de decoración pegatinas para el bullet journal y aparte también voy a hacer descargables organizadores un poco lo que tenía hasta ahora pero voy a hacer un montón de cosas nuevas me estoy motivando mucho como siempre diseñando y creando un montón pero mi intención es lanzarlo en abril e ir lanzando pues cada mes o cada vez que tenga una nueva colección y para los que me apoyáis en Patreon ya sabéis que tenéis descuentos en la tienda online también para el lanzamiento y tenéis descargables cada mes así que estoy muy contenta es lo que os digo un poco del bache de haberme quedado sin trabajo dije bueno pues voy a apostar por mis proyectos por mi marca personal por vamos a currar hacer estas cosas así que os dejo por abajo en la cajita de información los enlaces a la tienda ahora mismo no hay nada creo que solo está cazando a Grace pero para que ya sepáis donde tenéis que ir y ya os iré haciendo updates aquí os haré vídeos sobre la tienda tendréis en Instagram también publicaciones podéis seguirme en mi cuenta de Instagram y en la cuenta de Instagram de la tienda y en fin que voy a preparar muchas cositas muchas novedades y en un próximo vídeo os contaré todo sobre la tienda y como lo estoy organizando y demás destacaría dos momentos de este mes como os digo el momento de de quedarme muerta por decir nice me he quedado sin trabajo el drama el shock el shock de ese momento y por contra lo bueno que me ha traído ese shock lo bueno que me ha traído ese mal momento ha sido la energía y el impulso necesarios para empezar a trabajar en este otro proyecto que me hace muchísima ilusión y en el crear y currarme y lanzar definitivamente ya la tienda online donde podáis comprar cositas y que lo que voy a hacer van a ser descargables como siempre pero productos físicos también o sea yo os voy a paquetar las cositas y os las voy a mandar a casa muchas más novedades de este cuando ya os preparé el vídeo pero bueno en fin eso ¿no? estos dos momentos de las dos caras de una moneda el momento del shock el drama lo negativo la llorera la ansiedad el estrés la preocupación contra ahora estás aquí ¿qué vas a hacer a partir de ahora? pues para arriba para arriba para arriba siguiendo un poco con el tema de momento estos dos momentos ¿no? dentro de enero ha sido pues eso empezar un nuevo mes empezar un nuevo año empezar una nueva etapa y enero es que en sí ha sido el mes de la reflexión el mes de pensar ¿qué quiero hacer realmente con mi vida? ¿cómo me veo? ¿de qué quiero trabajar? ¿qué quiero hacer? he tomado varias decisiones en cuanto a proyectos en cuanto a futuros momentos de mi vida y demás y entre ellos también está el hecho de apuntarme otra vez a la UOC no voy a estudiar la carrera voy a estudiar un curso también os haré un vídeo sobre este tema pero bueno he creído que era un buen momento formarme me falta conocimiento sobre todo de la parte de marketing analítica y todo esto así que me ha gustado un curso específico de esta parte mi idea era apuntarme al máster lo que pasa es que el máster ya no empezaba hasta octubre y yo quería hacer algo ahora que no tengo trabajo para aprovechar así que decido apuntarme a este curso que empieza mañana después o sea empiezo el día 3 que también os haré vlogs estudie vlogs vuelven al canal no os preocupéis sé que esto os va a encantar pero no sabéis la ilusión que me hace volver a estudiar y sé que este curso pues me ayudará a hacer currículum para tener más opciones a la hora de encontrar trabajo porque yo desde que me quedé en part time llevo buscando trabajo y no me ha salido nada o sea es que está la situación mundial con todo el tema de la pandemia y tal es un drama sé de mucha gente y muchos de vosotros que también estáis en la misma situación así que respiremos y intentemos hacer todo lo mejor que podamos porque de unido vaya vaya con ¿cómo empezamos el año? en fin eso reflexión pues que no he empezado el año bien porque no lo he empezado bien después de las fiestas fue como adiós muy buenas a Cris se derrumbó se deprimió desapareció pero me di un tiempo lo acepté tuve mis sesiones con mi psiquiatra mis charlas con todas mis amigas para que me ayudaran a reflexionar y ver mi vida desde otra perspectiva en serio los amigos es lo mejor que tenéis para hablar de estas cosas y demás me he planteado muchas cosas he tomado decisiones muy importantes y pues entre ellas por ejemplo volver a estudiar lanzar mi propio proyecto y seguir avanzando porque no nos queda más remedio que tirar para adelante y en fin eso sería todo por el vídeo de favoritos de este mes podéis dejarme abajo en comentarios cualquier idea para vídeo recomendaciones sé que me vais a pedir muchos estudio vlogs pero si tenéis algún vídeo en mente que espero que vosotros hayáis empezado el año de mejor modo que yo espero que estéis todos muy bien cuidaos mucho sigamos todos con mucho cuidado porque el bichito ha venido para quedarse y no tiene buena pinta la cosa la verdad es preocupante quedémonos en casa cuidémonos mucho y que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!